Buenas tardes, voy a empezar brindándoles un saludo que nosotros los musulmanes siempre hacemos a Salam Aleikum warahmatullahi wabarakatuh, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. La Asociación Islámica del Perú agradece la invitación a esta conferencia. Vengo en representación del presidente de la Asociación Islámica del Perú, el señor Sujel Mustafa Ismail. Por motivos de fuerza mayor, él no puede venir a presentar, a hacer esta conferencia. Y bueno, venimos a explicar básicamente acerca de lo que es la certificación halal y cuál es el procedimiento para poder adquirir la certificación halal. ¿Qué es halal? ¿Qué es halal para los musulmanes? El término halal hace referencia al conjunto de prácticas permitidas por la religión musulmana. Es todo lo que nosotros los musulmanes podemos hacer y es permitido en nuestra religión. Todas estas prácticas están comúnmente asociadas a los alimentos aceptables según la sharia o la ley islámica. Por el contrario, existe un término que expresa las prácticas prohibidas, que es haram. Por lo tanto, el término halal comprende un sentido amplio y se refiere a todo lo que está religiosamente permitido. Por lo tanto, es benéfico y saludable para el consumo del ser humano y genera una mejora total en la calidad de vida. Por lo tanto, es todo lo que está permitido, saludable y es ético. Para que nosotros podamos denominar algo halal, nos tenemos que hacer referencia al sagrado Corán. Existen muchas leyes en el sagrado Corán donde se habla de lo que está permitido, lo que es halal y lo que no está permitido. Voy a leer una, básicamente, que es muy resumida y que engloba un poco sobre lo que no está permitido en el islam. Se os prohíbe comer la carne del animal que haya muerto de muerte natural, la sangre, la carne del cerdo y la de animal que se sacrifique en nombre de otro que alá. No obstante, quien se vea obligado a hacerlo en contra de su voluntad y sin buscar en ello un acto de desobediencia, no incurrirá en falta. Es cierto que alá es perdonador y compasivo. Corán capítulo 2, a ley 17, el 31. Así como esta ley, existen muchas más donde se explica sobre lo que no está permitido en el islam. Por lo tanto, en estos versos del Corán también se prohíben las bebidas alcohólicas, entendiéndose tales como las referencias al vino, ¿no? Por ejemplo, te preguntan sobre el vino y el juego de azar. Di en ambas cosas, hay mucho daño para los hombres y algún beneficio, pero el daño es mayor que el beneficio. Y te preguntan qué deben gastar, dilo superfluo, así os aclárala los signos, ojalá reflexionéis. Corán capítulo 2, del 21 a 96. Por lo tanto, ahora nos enfocamos a explicar qué es la certificación halal. Es un proceso mediante el cual se garantiza la calidad y las características de un producto final, según lo que está establecido al reglamento islámico. ¿Quién certifica halal en el Perú? La Asociación Islámica del Perú brinda la certificación halal a todas las empresas, compañías, entidades que requieran para la exportación a países de prácticas islámicas o países musulmanes. En nuestro país, la Asociación Islámica del Perú es la única institución acreditada y encargada de brindar la certificación halal y está acreditada también por el gobierno peruano. Asimismo, la Asociación Islámica del Perú es una organización religiosa sin fines de lucro. ¿Cómo podemos obtener la certificación halal? Muchas empresas nos llaman constantemente a preguntarnos cómo podemos obtener la certificación halal. Nosotros lo que hacemos es que primero, el primer paso, nos contacten a nosotros y más adelante les vamos a brindar nuestros datos para que puedan hacer el contacto. Luego les pedimos, luego de hacer el contacto con las empresas, les pedimos un informe completo del producto a certificar en donde nos explique básicamente la composición, el proceso de elaboración, el empacamiento, el empaque o el traslado del producto. En el caso que sea un servicio, en el caso de los servicios de líneas hoteleras que quieran brindar a los clientes, a los consumidores un servicio halal, el informe debe contener una explicación detallada de la actividad, los espacios y también de la capacitación del personal. Si van a permitir que nosotros podamos capacitar al personal que va a ofrecer este servicio halal. También se recomienda que el informe incluya todos los certificados ISO que puedan contener reconocimiento, las garantías de calidad, los registros y licencias que permitan el funcionamiento de la planta o el local. Luego de este paso, la Asociación Islámica del Perú va a evaluar toda la documentación brindada. Y nosotros decidiremos si en un tercer paso se debe realizar la inspección a la planta o no, de acuerdo a todos los documentos que se han enviado. Si cumplen con todo lo establecido dentro del Islam y nosotros no vemos ninguna observación, obtendrán la certificación halal. Por el contrario, si nosotros hacemos la inspección y observamos algún tipo de error, vamos a brindar las recomendaciones y sugerencias para que hagan la rectificación y para que al final puedan obtener la certificación halal. Como anteriormente lo mencioné, hay algunos alimentos prohibidos en el Islam para el consumo humano. Por lo tanto, voy a mencionar la lista de los productos que son haram, que son nocivos, que es el contrario al término halal que expliqué en un principio, que es la carne de cerdo, la sangre, los animales sacrificados en nombre de otro dios, la carroña, un animal que ha sido estrangulado, golpeado, muerto por una caída, por ejemplo, animales procedentes de animales que han sido sacrificados, pero en nombre de otro dios, el alcohol y otros tóxicos. La certificación halal, así mismo, debe satisfacer ciertos requisitos. No incluir lo que ya hemos explicado anteriormente, de acuerdo a la ley islámica, que es ilícito, tienen que ser transportados y elaborados de acuerdo a la ley islámica. Eso quiere decir que el producto, cuando nosotros contactamos con las empresas y pedimos un maestrero de los productos, queremos ver cómo se ofrece al final. Por lo tanto, queremos ver cómo es el que el consumidor lo va a recibir y nosotros vamos a analizar el producto de manera final. También no debe haber estado en contacto directo con otros alimentos. En caso de la carne, por ejemplo, si han sacrificado la carne de res, no debe haber sido, los utensilios no pueden haber sido contaminados con otro tipo de animal, por ejemplo, el cerdo no puede haber sido contaminado el utensilio que se ha utilizado para matar al animal. Este es un resumen del proceso de la certificación. Primero, como mencioné, la solicitud para la certificación. Hacemos la revisión. Si en la revisión, que es el proceso de la certificación, nosotros no vemos ninguna observación, continuamos y si es que hubiera alguna observación, se hace la inspección o la auditoría a la planta, las acciones correctivas para que todo quede ok, y al final, la evaluación y el resultado final. Este es el modelo de solicitud para la certificación, que es la única que nosotros ofrecemos y que siempre solicitamos a las empresas. Este es el modelo de certificado halal que entregamos. Es un certificado en inglés, si ustedes también lo necesitan, se lo entregamos en árabe, contamos con traductores en árabe, en inglés y viceversa, y al español también se les puede ofrecer. No hay ningún costo por las copias del certificado, se les entrega un certificado de manera digital y otro en físico para sus archivos ustedes. ¿Cuánto tiempo demora realizar la certificación halal? A veces las empresas nos contactan y nos dicen, necesitamos el certificado lo más pronto posible. Todo esto va a depender de cuánto faciliten la documentación, dependerá del envío de la documentación de la empresa. Nosotros podemos brindarles el certificado halal en un tiempo máximo de una semana aproximadamente. El tiempo de validez es de un año. El primer año se realiza la certificación halal y al segundo año se puede renovar automáticamente, siempre y cuando se presente la documentación del producto actualizada. ¿Cuáles son los beneficios de la certificación halal? Son innumerables. El contar con un certificado halal es acceder a un nuevo mercado. Y sobre todo que la demanda cada vez es mayor. Hay 1.700 millones de consumidores en todo el mundo que requieren ese servicio halal, que requieren ese producto que sea 100% halal. Actualmente todos los productos que son naturales no contienen un certificado halal, pero nosotros que somos musulmanes sabemos que ese producto al ser 100% natural es halal. Nosotros también pedimos que las empresas peruanas actualmente certifiquen halal porque también abren un mercado a todas las personas que son musulmanas y que viven aquí para que puedan consumir sus productos. Hay garantía de calidad, salud y es un valor agregado en mercados no musulmanes. También obtienen la oportunidad de poder entrar en contacto con las embajadas, delegados comerciales y clientes. Nosotros trabajamos constantemente con las embajadas durante nuestras festividades, durante las festividades de Ramadán, durante las festividades de Lit en la mezquita de Magdalena del Mar. Entonces, siempre estamos en constante comunicación con las embajadas y por lo tanto las empresas también van a contar con ese contacto. Hay un acceso a 57 países emergentes y más de 1.600 millones de potenciales clientes a nivel mundial, que 44 son millones en Europa. Es una entrada a un mercado valorado de 3 billones de dólares en todos los sectores incluidos. Cuando las empresas quieren exportar por lo general a mercados del Medio Oriente, siempre les piden la certificación halal. Entonces, al ustedes obtener la certificación halal con la Asociación Islámica del Perú, van a superar esta barrera y por lo tanto su producto va a entrar completamente, va a ser válido para ellos. Y obtener una marca de garantía reputada y reconocida a nivel mundial por la población musulmana. Es también contar con acreditaciones internacionales de los países de mayoría musulmana. Genera una confianza al consumidor, sobre todo para las personas que seguimos el Islam. Es diferenciar también de las empresas que no tienen la certificación halal y por lo tanto eres una empresa o entidad muslim friendly. Agregas garantía, calidad, salubridad y sostenibilidad a tu producto. Y es una obligación para todos los musulmanes consumir halal y también va a ser muy atractivo para los no musulmanes. Que básicamente ellos se preguntan qué es halal. Y cuando nosotros les explicamos es básicamente todo lo que es permitido, saludable para el consumo humano. Este es un cuadro donde se muestra el PBI real y de la población musulmana creciente hasta el 2018. Por lo general, si ustedes van a exportar a Oriente Medio y Norte de África, es donde los productos van a tener un mayor ingreso, porque hay mayor población musulmana. Pero así también vemos que en Europa está creciendo y en Estados Unidos también. Esta es la distribución de la población musulmana por regiones, que es un estimado desde 2010 y proyectado para el 2030, que está creciendo constantemente. En el Perú somos aproximadamente 3.000 musulmanes en todo el Perú. Por lo tanto, si las empresas empiezan a certificar halal, también permitirían a nosotros que podamos consumir los productos que las mismas empresas aquí en el Perú ofrecen. Y este es el auge de la industria halal, que no solamente se especifica en productos que tienen que estar relacionados a la alimentación o a medidas. También es con el tema de finanzas, turismo, moda, medios y entretenimiento, fármacos y cosméticos. Para nosotras, las mujeres musulmanas, a veces es un poco complicado poder adquirir cosméticos que sean halal 100%. Por lo tanto, nosotros tenemos que importar los productos de otros lugares para poder usar productos que sean 100% halal. Gracias. Una pregunta por parte de la audiencia. Buenas tardes. Son dos preguntas. Entonces, ¿café? ¿Pueden ingresar a…? Sí, claro que sí. Claro que sí. Nosotros, cuando las empresas nos preguntan, la mayoría de los productos que ellos certifican son totalmente naturales. Entonces, lo que siempre pedimos en el proceso de certificación es un muestreo del producto porque va a ser evaluado. Si nosotros vemos alguna observación a algo, les vamos a indicar, ¿no? Y luego ya se da la observación para que ustedes hagan una modificación, no solamente en el producto, sino también en el empaque, en la presentación. Todo eso cuenta. Todo cuenta para nosotros. Y al final, si nosotros aprobamos al 100%, su producto va a poder ser ingresado al mercado o al exterior. La otra pregunta, no sé si puede dar… ¿El costo por año cuánto es? Eso va a depender de la cantidad de productos y es un tema que no puedo darles un costo ahorita, en este momento. Tendríamos que conversarlo porque varía de empresa a empresa. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta? Pueden levantar sus manos si desean hacer las preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber en qué países o instituciones apoya este tipo de certificación. Nosotros tenemos contacto con todas las organizaciones religiosas en el exterior en países musulmanes. Entonces, básicamente, como nosotros somos la única organización aquí en el Perú religiosa, acreditada por el gobierno peruano, nosotros estamos reconocidos en el extranjero. Las embajadas de Arabia Saudita, de Palestina, las embajadas de Emiratos Árabes, embajadas de Marruecos, de Argelia, nos conocen y trabajan constantemente con nosotros. La embajada de Indonesia, de Malasia. Entonces, esta lista de países es la que acredita nuestra certificación halal. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Buenas tardes. O sea, entiendo que para, por ejemplo, ingresar al mercado de Emiratos Árabes, mango frescos, necesariamente tenemos que tener una certificación halal. Sí, necesariamente. No hay manera que ingrese sin certificación halal. Gracias. La oficina de la asociación es en Magdalena, en la dirección que está… Sí. Al final le vamos a brindar unos folletos a cada uno para que puedan tener los datos, los teléfonos, para que nos puedan contactar. Es la única que está en Magdalena del Mar, está en Girón, Tangna, 556, Magdalena del Mar. Conmigo trabaja también otra persona, que es el señor Yusef Saikuk, que a los dos nos pueden poner en contacto y nosotros le vamos a brindar todas las facilidades. Ya. Ok, gracias. Para culminar, ¿alguna pregunta que quisieras hacer? Bueno, culminamos con la presentación sobre certificación halal. Gracias. 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 Gracias.